Seguro, seguro, lo mueren Seguro, seguro, lo mueren Tú sabes que el color te deja en paro Yo no le paro, una indiosita con flow caro Pero nunca te va a comparar La oscuridad te llama aunque diga que no es verdad Y tu corazón te hierve entre la gente Cuando la tienes enfrente pa' averiguar Si ese color sabe igual al chocolate Y deja que mate con su mirada al pasar Y tú te tienes que controlar Al ambiente te tienes que adaptar Cógelo suave papi Tú sabes la llave la tiene tú, tú eres el capi Y esa morena comienza a caminar El movimiento en su cadera te pone a pensar ¿Qué pasaría si algún día le hablo a esa morenita? Le digo que va a ser mía No, no, no Está cayendo mucha sal, a mí me gusta la marco Pa' llegarle ese color Flow, tus labias tienen que tener un poder abastecedor No, no, no Está perdiendo la batalla Ya la morena se alejó Pero ella te miró Y al momento de darte contra los ojos te viró Se viró, se viró la morena Y tienes que tener cuidado con la nena Que un veneno ya te deja en la pena Lo que pasa es que la morena se viró Se viró, se viró la morena Y tienes que tener cuidado con la nena Que un veneno ya te deja en la pena Lo que pasa es que la morena se viró Se viró pa'l otro lado Muchuchita que camina contumba'o Y tú que te vas del lado Mirándose brilló que destelló su piel Tú está anonadao Tú camina pa' la esquina Tus nervios se avecinan Tu corazón dispara El rojo ya se ve fina Tu mente te maquina como si las echaras Dime que no te gusta Al mismo tiempo te asusta Que no se ajusta Que la tipa te frena Te está hablando Sus labios te entretienen Te está jugando Mira que la cosa es tan fluida Y tú pensabas que la morena era una creída Es pa' que reviva Cancelé la ida Esta historia ya acabó Esto más que concluida Te miro, te miro en la morena Y tú saliste coronao' con la nena El veneno ya te lo dejó en la pena Lo que pasó es que la morena te miró Te miro, te miro en la morena Y tú saliste coronao' con la nena Y más tarde va a tener que pagar condena Cuando la morena diga que se acabó Ya hubo Que la Santa XO Outside Terra Gracias por ver el video.